¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Y también a nuestros amigos de Twitch, saludos a la banda de Twitch también Pero bueno, estamos aquí para ver algo bien interesante Les pido que se queden a todo el video porque vamos a tener la información completita Y acuérdense que pues en el principio tratamos de dar una introducción Pero siempre hay que estar viendo todo porque hay detalles por ahí que se nos pueden ir Y no queremos que eso suceda, ¿estamos de acuerdo? Así que bueno, vámonos entonces a esto que es pues una pista personalizada Pero antes de iniciar, quiero agradecerle a mi amigo Cristian Créditos para él en el caso de esta pista Que bueno, es de alguien, no sé si es coreano, japonés, no sé, es de algún lugar oriental Pero la verdad que mi respeto es para él porque se la rifa con sus pistas Eso sí, segurísimo Bueno, mi amigo Alan Zanetti se despertó temprano Hola, ¿cómo estás? El primero que llega por aquí, un gustazo Luis Villafaña que también nos saluda Y repito entonces créditos para Cristian Y un saludo muy especial a mi amigo Jaime que me contactó por allá por TikTok Y me dijo, ¿qué onda bro? ¿cómo estás? Échame un saludito en tu canal Y claro que sí, mi querido Jaime, pues un saludo para ti Créditos, repito, para Cristian Y ahora sí, vámonos a esto que es Forza Horizon 5, pista personalizada 60 skill points, papá, 60 skill points Con eso están del otro lado porque pueden hacer el truco del Porsche Cayman Y hacerse con un billetote, ajá, con mucho CR Y también, pues por supuesto, hacerse con lo que son los sorteos Que finalmente es varo, ¿no? Porque pues ustedes van a sacar ahí carros Van a sacar un montonazo de cosas Con los sorteos y super sorteos Que pueden sacar gracias a su Porsche Cayman Que ya tenemos por aquí el truco Más o menos similar a lo que era el Willys, ¿de acuerdo? Bueno, estamos por aquí jugando entonces bien tranquilos Da vuelta cuando sea, seguro Con nuestro Lamborghini Sesto Ajá, este, esta, esta Forza Edition Pero no es necesario, puede ser el otro Lamborghini O puede ser un auto bueno por ahí que ustedes tengan Y que le tengan la confianza como para que se aviente Pues esta carrerita que por demás está fácil, ¿no? Bueno, nos vamos en auto Y nos vamos, fíjense, a maestría de auto ¿Por qué entramos a maestría de auto antes que cualquier cosa? Primero que nada, pues por tener completito Toda la parte de la maestría de auto, ¿no? Y la otra, porque queremos ver Cuántos puntos tenemos disponibles de maestría Cuántos skill points Para que ustedes vean que esto es bien cierto Y que aquí no hay movida chueca, ¿no? Todo derechote Acuérdense que esto no tiene van Entonces fíjense muy bien los puntos que tenemos disponibles Son 596, ¿no? Mi amigo Alan Zanetti dice Madrugamos, sí es cierto Bueno, ahí está 596 puntos disponibles, banda Eso es lo que tenemos en nuestro Lamborghini Sesto Forza Edition No es necesario que usen este auto Pueden usar cualquier otro Pues de preferencia que sea un 999, ¿no? Que sea rapidón y que se lo eche de volada ¿Sale? Bueno, ok Entonces ya comprobamos que tenemos 596 puntos ¿Y por qué lo hicimos? Porque, bueno, queremos ver al final Si realmente nos llevamos estos 60, ¿no? O es que el Rubens está de chorero Puede ser también, ¿no? Que ni le gusta Bueno, entonces Vámonos a nuestros planos de evento Ajá Y bueno, si ustedes han estado jugando Por ahí en su historia les va a aparecer Y si no, miren ustedes Este es nuestro amigo Ranger Double Eight Así se diría en inglés, ¿no? Nuestro amigo Pues nos presenta esto que se llama Stream Track Toys, ¿no? 60 SP en 7M Y luego nos dice Auto 1.8 No sé por qué le puso eso, ¿no? Bueno Y fíjense ustedes Por esto les decía yo Que algunas de nuestras pistas No sé si será japonés Aquí si alguien sabe qué idioma es ese Pues que nos diga, ¿no? Porque dejan ustedes 60 skill points en 7 minutos Lo entendemos Luego nos dice el sexto elemento Force Edition Que puede ser otro carro, ¿no? Puede ser el sexto elemento normal, por ejemplo Y ya nos dice que, bueno Que es Autodrive Bla, bla, bla Nos echa toda un choro Que yo no lo entiendo Porque les digo que es otro idioma Ahí medio extraño, ¿no? Bueno Código para compartir 161-929-608 Ajá Que yo se los dejaré por ahí en un comentario O si alguien quiere dejar en un comentario Y hacernos el paro Me parece perfecto ¿Sale? Bueno, ahí está Entonces esta es la pista que vamos a utilizar Y vamos a ver cómo se utiliza, ¿eh? No se me vayan Porque Acuérdense Que por aquí hay un detallito Que tenemos que ver ¿Sale? Bueno ¿Cómo vamos a correr? En individual Así vamos a estar En individual Bueno Leo comentarios Antes de empezarle a dar Este Dice por ahí Agustín 147 Se escucha abajo Ah, gracias bro Qué bueno que me dices Para subirle un poquitín, ¿no? A lo mejor está muy bajo el sonido A ver Vamos a subirle un poco Ajá A ver si por ahí A ver si por ahí se escucha un poquito mejor Ajá Déjame irme a las propiedades de audio avanzadas Para subirle un poquitín Es que fíjense ustedes Que hay veces que hay actualizaciones De lo que son Este Pues nuestros controladores de audio y demás Y de pronto Pues nos cambian la configuración Que ya teníamos Y que decíamos Oye esa configuración ya me quedó Uf Suave Y resulta que nos la cambia Entonces nos ponen toda la torre Bueno Ya le moví el volumen Créditos ¿Para quién me dijo? A ver quién me dijo Ya me perdí Ya me perdí Ya me perdí Ah, Agustín Agustín 147 Gracias Que me dijo que se oía muy bajo Te lo agradezco hermano Que me hiciste ver por ahí Mi errorzote Acuérdense que Entre todos hacemos el canal Aquí no lo hace el Rubens Lo hacen ustedes Bueno Alan Zanetti Creo que donde dice Autodrive Es el código de tuneo El sexto elemento Creo que sí Bueno Ahorita lo vemos Realmente no necesitan Que esté tuneado En esta carrera No necesitan que esté tuneado Pero para nada No hay bronca Pueden entrar con este Yo metí Este auto Bueno, sí lo tuneé Pero antes ya lo había jugado Sin tuneo Y de todos modos Les va a dar Los 60 skill points O sea, eso no hay falla ¿Sale? Bueno Ok Este Ay Dios Ya me salí Bueno, no importa Lo repetimos Entramos aquí Ya sabemos Plano de evento Tuk, 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 tuk Luego mi historia Aquí está lo de nuestro amigo Lo que decíamos Que por aquí me dicen Que es chino No lo sé La verdad que no lo sé No, no, no ¿Para qué digo? Si yo ni sé ¿No? Yo creo que es coreano Japonés Algo así Bueno Entramos entonces ahí Y ahora sí Individual Pero ya les digo No necesitan tener tuneado Su auto ¿Ok? Si tienen incluso Un sexto elemento normal O algún otro carro Que corra sabroso Con eso la van a hacer O sea, no es necesario Que esté súper optimizado Su auto, ¿no? Digo, porque a lo mejor Alguien se va con la vista Ay, pero estás usando El Forza Digo, perdón El sexto elemento Forza Edition, ¿no? No, no es necesario Bueno Ok, entonces ya estamos Por aquí Camino a Mulejei A Teotihuacán Por ahí como que estamos Medio perdidones Y nos vamos A dificultad Y ajustes, ¿no? Ya saben Aquí tenemos que tener Lo que yo tengo Aquí exactamente, ¿no? Ahora Pudiera ser Si alguien se siente Como que Juan Camaray Que le ponga manual Y diga No, ¿sabes qué? Yo le pongo manual Y me saco todavía más varo Ah, pues qué padre Pero si no En automático ¿De acuerdo? En automático Y nos la llevamos De a pechito, papá Pero de a pechito Se subió y se bajó Dice Le bajaste, bro Ah, le bajé No me digas No me digas eso No me digas eso Bueno, pero ahora sí Ya me escucha, ¿no? Sí, le subí un poco Y luego le volví a bajar Pero es que, ¿sabes qué? Que yo pensé que se iba a oír Un poquito, este Pues distorsionado, ¿no? Yo quería que oyeran mi voz así Quería que oyeran mi voz Como realmente es mi voz, ¿no? Así Así es mi voz Bueno, ok Ya quedó Espero yo que sí Y bueno, vamos a iniciar Entonces ya el evento ¿No? Ya les dije el código Ya les dije que cómo va la movida Más o menos Por ahí mi sexto elemento Forza Edition Vean qué bonita placa tiene ¿Ya vieron la placa? Que tiene ese Lamborghini Sexto elemento Bueno, pues háganle caso a la placa Dice por ahí algo interesante Dice deja like Ah, mira qué bonito, ¿no? Emily Priego Manda saludos ¿Cómo estás, Emily? Un saludo Ha ido Corral Buenas Buenas las tengas, papá Y bueno, dice Por ahí del audio, ¿no? Ojalá que ya esté bien el audio Ya por aquí me hicieron un favor De decirme qué onda Porque ya ven que amigos Luego se me van las cabras, ¿no? Me acelero como los carros Y pum, pum, pum Y empiezo a regarla, ¿no? A cajetearla Bueno, iniciamos evento entonces de carrera Fíjense ustedes, ¿no? Aquí lo único que vamos a tener que hacer Es pues meterle pata, ¿no? Como dicen, acelerar Acelerar Ahí vamos Ajá Y vean ustedes Ustedes dirán Oye, pues lo vas a dejar todo ahí como AFK No Este no es un AFK ¿De acuerdo? Este no es un away from keyboard Este vamos a tener que estar aquí Para que podamos hacerlo Por eso no le puse away from keyboard En la portada Porque realmente no lo es Pero Pues está muy facilote Vean Aquí seguimos rompiendo piñata Le damos en la torre A cuanta cosa podemos Ajá Y fíjense muy bien Porque va a llegar un momento En el cual Nos vamos a frenar Ajá Nos vamos a frenar Nos quedamos aquí Por ahí ya se fue mi pelota de fútbol Que yo la quería para echarme una cascarita Y vean Estamos en el 11% Ajá Aquí en el 11% Nos vamos a frenar Vamos a hacer un alto total ¿Por qué? Porque aquí vamos a cobrar Nuestros primeros 10 Skill points Tal como nos comentaba Nuestro amigo Cristian Que ya dijimos Que fue quien nos avisó De esta pista ¿Ok? Bueno Dejar el código escrito Que llegué tarde Ah, sí, 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 sí Te voy a dejar el código escrito De la pista Para que lo tengas Por ahí ¿Te parece perfecto? ¿Verdad que sí? Ah, bueno Entonces Ahí estamos Vean ustedes Ajá Nos esperamos Aguantamos la risa Mientras mandamos saludos A nuestro amigo A Edo Corral José Antonio A Cristóbal PS4 Que también está por aquí PS4 Qué bonita consola Sí, sí, sí Cómo me gusta Bueno, vámonos Vámonos directito Aceleramos nuevamente Ajá Ya nos llevamos Nuestros primeros 10 skill points Y Vámonos para acá Sí, a mí me gustó ¿Sabes cuál fue a mí La consola de Playstation Que más me gustó? Playstation 2 Playstation 2 Para mí fue Y le ponían chip Yo le ponía chip Fíjate La verdad ¿Para qué voy a decir que no? Le puse chip por ahí Y me hice de un montonazo De juegazos Juegazos Winback Winback Cover Operations Por ahí El que lo pueda jugar todavía En Playstation 2 Jueguelo Porque qué Qué bárbaro Está chulo de bonito Ese juego Winback Cover Operations Se llama Donde teníamos por ahí Varias armas Teníamos una pistola Una escopeta Una metralleta Y teníamos también Una bazooka Además de nuestra clásica Pistolita Muy buen juego Al igual que muchos otros ¿No? Onimusha Warlords ¿No? Onimusha De Playstation 2 También Buen juego Perdón Me quiso pegar la tos Porque todavía por acá Hace un poquito de frío Pero bueno Ahí vamos Aquí ya agarramos Carretera Ya agarramos El highway ¿No? El autobahn Dicen por ahí ¿No? En Alemania ¿No? Que hay los famosos autobahns Pues aquí lo agarramos Ya sabroso Bonito ¿No? Y nos seguimos Y le damos Hasta romper Todas las piñatas Cactus ¿Cómo se llaman estas? Estas pequeñas rejitas Metreros Bueno A lo que sea Nos lo llevamos Y aquí tenemos que frenar No se preocupen Realmente tienen mucho tiempo Para frenar O sea No es de que ¡Chin! Ya se me pasó el frenado No Está bastante Tranquilo Bueno Juan Manuel Moreno Y gracias por estos videos Cien ¿Cuál es el código? Les voy a poner el código Porque si Yo sé que Estoy este Por aquí Sirve que le dejamos créditos A nuestro amigo Cristian ¿No? Que fue el que se puso ahí A investigar Esta pista Ahí va a estar Miren Ahí está el código de la pista Código de la pista Lo voy a fijar Para que la gente Que llegue después Diga Ah mira Sí Ahí está Oh sí Ahí está Bueno Ok Seguimos entonces aquí Tranquilitos Ajá Ya dijimos Juan Pablo Soto Que por aquí va a estar El código En un comentario Fijo En el chat Bueno Nos llevamos nuestros 10 skill points Papis Vámonos Vámonos Oh sí Ricky 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 Bueno Ahí estamos con nuestro amigo Cristóbal Que dice por ahí Su perfil PS4 Por eso me acordé Del Del Playstation Y en específico Del 2 Que fue el que más jugué yo También el 1 A mí no saben Cual juego se me hacía Bien raro Parapa de Rapper No sé si lo han llegado A jugar a lo mejor Aunque tengan Playstation 5 Pues creo que pueden jugar Algunos de versiones Anteriores Parapa de Rapper De esos primeros Como de baile Estaba muy loco Estaba muy raro Pero bueno Una chulada También esa consola Chulada Bueno Vámonos por aquí Ok Le retornamos Y aquí agarramos ya Como quien dice Lo que queríamos agarrar Oh sí Y es nada más Ni nada menos Que este highway Este autobahn Esta super carretera La super Así le decían A la carretera De México Puebla La México Puebla La decían La super Es la super carretera Ay caray No hombre Pues fíjense ustedes Aquí estamos En esta super carretera Que nos va a dar Un buen De SP ¿No? Skill points Puntos de maestría Ok Ya llegamos aquí Frenamos Vean ustedes Como no es necesario Que se apuren mucho Que digan Híjole Se me pasó la frenada No Tú tranquilo Y yo nervioso Porque aquí no pasa nada ¿De acuerdo? Bueno Dice tranquilo Juan Que el tío Rubén Nos CNT ahora Nos CNT ahora No sé que sea CNT Ahí sí No, no sé Que me habrás dicho Pero bueno El caso es que ya está Por aquí la pista de Cristian Perdón que haya entrado Un poquito temprano Pero este video Se va a quedar por aquí Así que no se preocupen Los que vayan llegando Un poquito más tarde Lo van a tener por aquí Para Pues poderlo verificar Y que vean ustedes Que efectivamente Funciona al 100 Ya saben que a mí me gusta Probar las cosas aquí Al 100 Para que ustedes lleguen Y Sí, sí es cierto La neta Sí funciona Ok Ya está Ya tenemos ahí Todo ese rollo Listo Y decimos A ver Échame mis skill points Papi Eso Ahí está Vámonos Ahora sí Nos contesta Quiere decir Ah, ok, 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 ok Ya agarré la onda Juan Andrade ¿Cuánto se demora la carrera? Pues ahorita lo vamos a ver Mira Llevo 6 minutos Es decir Debería yo de aventarme Algo así como 12 Puede ser, ¿no? 12 con mi Con mi sexto elemento Que no es necesario Que sea el Force Edition Puede ser un sexto elemento normal O cualquier auto Que sea, pues Rápido, ¿no? Bastante rápido Y que le hayan puesto Todas las maestrías Ustedes para que se lleven Todos los puntos Que les da Sus diferentes maestrías ¿De acuerdo? Más que nada es eso Tito Rubén Bueno, me voy a haber querido Decir Tío Rubén Eh, Tío Rubén Solo que desde aquí Desde España Hablamos así Ah, sí, sí, sí Yo lo sé Por aquí entra Un buen amigo español Que es Jap Ajá, Jap Que siempre llega saludando Con Achó Nuestro buen amigo De allá de Él es originario Del barrio de Vallecas ¿No? Le va al rayo vallecano Pero, este Pues A veces entra Y a veces se le duerme El gallo Como hoy Se le durmió el gallo A nuestro amigo Ya Sí, sí, sí También de por allá De España Yo sé que Por allá dicen mucho Tío, ¿no? Oye, tío ¿Cómo estás, tío? Y acá A veces Este, pues lo asociamos Mucho a algún familiar ¿Verdad? Hermano de nuestra mamá O hermano de nuestro papá Ese es nuestro tío Pero allá tío Es como decir ¿Qué onda? ¿Qué onda güey? ¿No? Sí Como acá luego Luego decimos Digo, no es grosería Sino así hablamos ya Pues es nuestra forma De hablar, pues Bueno Juan Andrade Dice Gracias, brother Eres el mejor Ah, te agradezco Ese comentario Juan, un saludo para ti CoGhost Dice ¿Pueden mandar un saludo Para Alloy Sports? Creo que sí Saludos a nuestros amigos De Alloy Sports Oh sí, babies De Alloy Sports Un saludo para ustedes, bros Ojalá se encuentren Súper, súper bien Y qué bueno Que anden por aquí Bueno Sawstalker LA Dice ahí Hay otra pista Que te dan 10 fichas Cada 40 segundos Bueno Es la de 30 segundos ¿No? Ya la tenemos aquí En el canal Fue el video anterior Ajá 30 segundos 10 skill points Incluso alguien me dijo Que le daba 12 Que le daba 12 Bueno Emily dice Ya te agregué Vientos Para que le demos ahí A la rodada ¿No? Para hacer nuestro Ay, se me fue el nombre ¿Cómo se llama el nombre aquí De las rodadas En Forza? Se me va el nombre, hombre Qué barbaridad Ya tengo que comer más nuez Para que la memoria Me quede al 100 Ajá Pero fíjate que es algo raro A veces se le Como que se le medio olvida uno Pero como recuerda uno cosas ¿No? Entonces Está raro Está extraño Pero bueno Ahí vamos Vámonos 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 A esto que es el siguiente Donde nos vamos a llevar Nuestros 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 10 skill points Sí Sí, sí, sí Vámonos Vámonos Ricardo Oh sí Enrique Stripis Vámonos Ahora sí Ya agarramos el highway Ya agarramos la autobahn Como dicen nuestros amigos alemanes Ajá Sí, allá donde es pista libre Ustedes pueden nadar a la velocidad que quieran ¿No? Pero luego hay cada accidente Que dices Ay Dios Mejor me la llevo tranquilo O ni me meto al autobahn Porque ahí sí se ponen como locos Qué barbaridad Bueno Acá no vendemos piñas Y acá en México no vendemos piñas También Le meten pata sabroso Bueno Vámonos 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 No hay prisa Hay que frenarle light Sí Para que la gente vea la placa Vea lo que dice la placa Y siga las instrucciones de la placa Bueno Saicor Manda saludos Hola ¿Cómo estás amigo? Ok Juan Pablo Soto Te mando un saludo Mi amigo ¿De dónde te comunicas Que no nos has dicho Mi querido Juan Pablo? Espero que te encuentres súper súper bien Y pues Coméntanos Coméntanos aquí ¿De dónde eres? ¿No? ¿De qué lugar eres? Ya vimos que por acá Está nuestro amigo Cristóbal De allá de España ¿No? De España Ok Qué bien Qué bien También tengo por allá Una amiga de mi mamá De España De Barcelona Un saludo para ella Si es que me está viendo Ok Ahí estamos Ya prácticamente Vamos a terminar La La pista personalizada Acuérdense que con esto no hay van Es algo que Cualquiera puede hacer ¿No? Cualquiera puede meterse Y hacer su pista Y no pasa nada ¿No? Ok Entonces ahí están Nuestros 10 skill points Y ahora sí Vámonos Con Tokio Porque vamos a acabar Esta carrera Mis amigos Buenos al core Muy buenos tus trucos Son muy útiles Qué pro Soy de Chile Ah Nuestro amigo de Chile Muy bien Fíjate que yo he conocido Personas chilenas Por aquí En lo que fue Guadalajara Ajá Regresando de tequila Fíjate Ahí en tequila Y ahí en tequila Me encontré Unas personas chilenas Y me regresé De hecho Con ellos ¿No? Me regresé con ellos Podemos por ahí Estar platicando Un poquito De los vinos ¿No? Yo sé que los vinos chilenos Son muy buenos Y un poquito también Del tequila Claro que sí Y bueno Juan Pablo Soto Me dice que es de Metepec Metepec Eh Portoluca O Metepec De allá de Puebla Es más grande El Metepec De Toluca ¿No? De Portoluca Del Estado de México Quiero decir Ajá Bonito lugar Este Pueblo Mágico Me parece Metepec El del Estado El del Estado de México Y Juan Manuel Moreno De Colombia Saludos Mi parcero Gracias Gracias Mi parcero Mi parcero colombiano Que ha de bailar Las cumbias Oh papá Ya me imagino Bueno yo también te doy batalla Yo también De repente me salen unos pasitos Por ahí bien Bien guajiros Bueno saludos a nuestro amigo De Colombia Juan Manuel Moreno Bueno Marco Antonio Cebada Buenos días El mejor canal de tips y trucos Ah sí sí No es el mejor No es el mejor Es el único Es el único Oh sí Claro que sí Bueno Joel Santiago Me saludas de Colombia Bueno Joel Santiago León Hasta Colombia Los saludamos Y bueno Juan Pablo Soto Que nos dice que es del Metepec Que está pegadito Toluca Ah que bien Por ahí te recomiendo Unos tacos Que están este Ay cómo se llama Esta avenida Es las torres Los tacos de las torres Ahí hay un camioncito Que hace unos tacos No manches Hay un especial Que es con milanesa Está suave Hay otro Que tiene su costrita Le decimos aquí Su costrita De queso No hombre Están chulos de bonitos Saludos por allá Nuestro cuate Se me va su nombre Soy bien malo Para los nombres yo Pero bueno Ya vimos lo que hicimos Once cuarenta y nueve De tiempo en este Lambo Sesto Forza Edition Una clase X999 Pero que no es necesario Que sea este carro Puede ser el Lambo Sesto Normal Puede ser a lo mejor Otro carro Que pues sí Sí sea ciertamente Veloz Para que se lleven rápido Subaru ¿No? Menos de doce minutos Se aventó Y por ahí vemos Un balón de fucho Que está todo feo Ahí está a un ladito Y bueno Continuamos Continuamos entonces Y vamos a ver Cómo quedaron Esos skill points ¿No? Para que ustedes vean Que acá la cosa es Como dicen Derecho a la flecha Derecho a la flecha Ahí está Vámonos entonces A lo que es Nuestro auto Nos vamos A maestría del auto Y ahí está Mis queridos amigos 655 655 Es decir Hicimos 59 Ajá No sé por qué Por ahí se nos perdió Un puntito Pero sí Realmente muchas veces Hace 60 Por aquí algo me falló No sé qué pasaría Pero el caso es que Tenemos pues prácticamente 60 puntos más Con una sola carrerita Muy muy fácil Muy sencilla Ustedes se la llevan relajados Y no tienen Mayor bronca ¿De acuerdo? Bueno Alguna carrera Que me recomiendes Para ganar dinero rápido Pues esta Esta mera Dices Oye pero aquí no me dan dinero Me dan skill points Pues no te preocupes Usa los skill points Con tu caimán Y te van a dar coches Te van a dar dinero Te van a dar de todo Ajá Sí, sí, sí Con tu Porsche caimán Bueno Código Está aquí En lo que es Un comentario fijo Pero te lo dejo nuevamente Ahí está Con el crédito Para nuestro amigo Cristian Que fue quien nos avisó De esta pista Es la 161 Creo que está junto ¿No? Ah no Si está separado Lo que pasa es que A la hora que veo el comentario Lo veo junto Pero empieza desde el 1 Obviamente 161 929 608 Ese es el código Ese es el código Si quieren ahorita Se los dejo en pantalla Para los que llegaron después Para los que llegaron Como dicen tarde Que más vale tarde que nunca Aquí está Este es el código 161 929 608 De nuestro amigo Ranger Double 8 Que no sé de dónde será Pero ya hemos visto Varias pistas de él Y están en este idioma Como japonés Cochino Coreano No sé Alguien que sepa más De esos lados O de esos idiomas Pues que nos diga De dónde es ¿No? Bueno ¿Es necesario el sexto elemento? No No es necesario el sexto elemento Puede ser algún otro auto Que tú tengas ¿No? Y que corra sabroso Ponle todas las maestrías Al auto que tú quieras Pero que sí tenga Todas las maestrías Para que te dé más Bueno Ok Nuestro amigo Meliodas Demon19 Que acaba de llegar Entonces bueno Aquí está el código Para los que llegaron De tarde Mis amigos ¿No? Ahí está Para que ustedes puedan utilizarlo Francisco Mendoza Yo creo que es más rentable El de 10 skill points Cada 30 segundos Pues depende Ajá Este Depende Allá Allá la ventaja Pues es que prácticamente Lo dejas jugar solo A menos que le pongas La transmisión manual Para sacar más Este Yo creo que ahí Se van Yo creo que esta También está buena Si vas a estar Un poquito más de tiempo Pues te puedes hacer esta Y de una vez te llevas 60 skill points Y te evitas la fatiga Como decía Jaimito el cartero Jaimito el cartero Te evitas la fatiga De tener que entrar Salir Bueno O sea cuando terminas Volver a entrar ¿No? Que tendrías que hacerlo 6 veces ¿No? 6 veces Eso sería El único La única ventaja Que yo le veo a este Es esa Que no vas a tener Que estar entrando Y saliendo Si no ya de una vez Te aventas 60 skill points En una sentada Y ya te olvidas Y en la otra no Pues tienes que entrar Y salir Eso sería Bueno Enrique Martínez Conseguí 7 millones En un día Con ruletas de puntos De maestría Bien Lentos papá Felicidades Excelente Maxis De nivel 200 Para arriba Se ocupa más XP Para subir de nivel Yo creo que sí No me consta No he revisado El nivel de O cómo Es eso del XP Pero yo creo que Debería ser así ¿No? Porque en casi todos los juegos Es así Del 1 al 10 Por ejemplo Es más rápido Que ya del 10 al 20 Y a su vez Del 20 al 30 ¿No? O sea siempre ha sido así Y debe de ser así Supongo Si alguien aquí sabe algo más Que nos comente Bueno Dice por ahí Marco Antonio Cebada Cardiel Te recomiendo mucho El Guaira FE Force Edition Ah ok Gracias No pues Excelente 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 Bueno mis amigos Pues ya me despido Me entré un poquito temprano ¿Verdad? Vamos a ver si al rato Sale algo nuevo De Forza Horizon Pues por aquí vamos a estar De nuevo ¿Verdad? Porque me comentaba Cristian Que quien Que fue el que nos pasó Esta Esta pista Que hay por ahí otra Más o menos similar Entonces la vamos a revisar Para ver Que onda Sale y vale Pero bueno Entonces este Pues agradecerles Que sigan apoyando Al canal Y acuérdense De ver Los demás videos No dense una vuelta Se van a divertir Y van a conseguir Sobre todo Pues muchas Muchos puntos Muchos skill points Que a su vez Se traducen En sorteos Y eso a su vez Se traduce Pues en más Dinerito Para podernos hacer Con nuestra colección ¿De acuerdo? Bueno yo compro De a 50 porches De una vez De mayoreo Y hago alrededor De 20 millones Y lo hago Unas 3 veces al día Ah pues perfecto Pues estás con todo Papá Perfecto Bueno Johnny Rodríguez Muéstranos la compra De Porsche Ah bueno Ok Por aquí me dicen Por aquí me dicen Que les muestre La compra De Porsche Déjenme Déjenme Me acuerdo Porque luego También se me van Las cabras Bueno a ver Porsche Ajá Vámonos al Porsche 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 A ver ¿Dónde está Ese Porsche? Es el caimán ¿Verdad? Si es el caimáncillo Ahí está el caimán Entonces aquí lo compran Ajá Y aquí es más rápido Vean Aquí como mi amigo decía Te puedes comprar cincuenta Jeje Y de volada ¿No? Ya Ahí está ¿No? Ahí está Jejeje Bueno ahí le decimos Ya que no Ya me compré un buen ¿No? Me compré un buen De esos Ajá Ok Y ya este Pues nada más sería Montarse en ese auto Montarse en ese auto Aquí lo buscamos A ver Acá está el Porsche Y buscamos el caimancillo El caimán Yo también tengo algunos Jejeje Bueno Poquitos Poquitos Me subo al auto Aquí esto sí debería ser Como más ágil Como más rápido ¿No? Pero bueno Ok Nos vamos allá al caimancito Y Chucu Ajá Nos vamos a esta parte Donde dice maestría de auto Y ya Por aquí creo que yo Alguna vez la cajetié Creo que me fui hacia arriba Y no era necesario Aquí 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 Y ya tenemos nuestra Will Spin Ok 150 mil Ahí está el varo Ajá Y luego nos vamos Por acá arriba Ajá Chaca chaca chan Y Ahí lo vamos a esperar Para que se le hagamos emoción Ah Hay un Ferrari 458 Órale Y 245 mil varos No Estuvo chulo Bueno Retiro el premio 112 mil Vean 112 mil varos Ah Lo vendo Y bueno A lo mejor acá Opcionalmente Nos aventamos este Digo Ya que está ahí Ya que está de este lado Pero ese es opcional Ese si quiere No esa fuerza Ese es nomás porque Yo me lo quise Yo me lo quise aventar Pero ahí está Así de fácil Se avientan esto Y vean como ahí Consiguen el varo Para los que me decían O me preguntaban Oye y de acá Como sacas varo Ya saqué skill points Y el varo Pues ahí está Que si sale el varo Si sale el varito Si sale el varito Como no O si Bueno ahí está Ah y también quería mostrarles Que aquí en el mapa Pueden cambiar el filtro No sé si ya lo habían visto Pero aquí Este filtrito También nos ayuda bastante Aquí pueden Ver las exhibiciones Y chichar y media De lo que les ande faltando Ahí está Bueno mis amigos Pues ahora si me despido Ya me voy a desayunar Ojalá que todos procedan A hacer lo mismo Que coman O más bien Que desayunen rico Ajá Desayunen rico Gracias el mejor Ya suscrito Gracias mi querido Johnny Rodríguez Un saludo para ti Duval A mí me sale más factible Comprar el Pontiac Ya llevo 60 millones Órale También se vale No Pues sí Claro que sí Se vale Bueno Chaito Mi querido Saicor Esa pista Si es en manual O el auto Es en automático El auto Es en automático Lo único es que Vas a tener que frenarlo Cada cierto momento Como lo puedes ver En el video Para que te dé Tus 10 skill points Cada vez Porque si lo dejas automático No te lo va a dar Nada más te va a dar Como 10 al final Entonces si tienes que irlo frenando No es totalmente automático Sale Bueno Llegué a medio video Que dice Christian Espinos Papá ¿Por qué llegas tarde? Ya hasta me estoy despidiendo Bueno pues ahora sí Me despido Un saludo para todos Soy el Rubens Estoy en Instagram Como Rubens T.T Y por supuesto También estoy en TikTok Como Rubens Tips Pero ustedes Ustedes ya se la saben Dejen su like Y nos estamos viendo entonces En el siguiente video Pórtense bonito Aunque no se porten bien Bye Bye